Mira y siente con esa alternativa del teatro que es el clown, actor que no depende de escritores, directores o dramaturgos, pero es capaz de reflejarnos a cada uno de nosotros. Vive el arte del clown, surgió de la comedia del arte en el siglo XVI. Asómate al mundo a través de clowns de Argentina, Brasil, Italia, Estados Unidos, Ucrania y México. Conaculta presenta, primer encuentro internacional de clown de la Ciudad de México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias.